Hola que tal amigos soy Julián de Traynology y bienvenidos a este nuevo video en el canal donde vamos a hablar de todos los secretos del VIX, el índice de volatilidad y porque considero que es una de las mejores herramientas que tenemos que tener nosotros los traders de opciones en nuestro día a día quédate en el video para que conozcas todos los detalles Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando sale este nuevo contenido en mi canal Lo primero que tienes que entender es que es el VIX, míralo como el índice de volatilidad La volatilidad usualmente se refiere al miedo, por lo tanto también llamado el índice del miedo Lo que nos está diciendo es que tan volátil pretende ser el mercado en los próximos días Cada vez que los inversores tienen incertidumbre, tienen miedo, pues reaccionan de una manera al mercado haciendo que este índice se eleve a unos niveles más altos de lo que estaba Y esa lectura nos indica que la volatilidad esperada por los inversores pues tiende a ser mayor en esos próximos días Sin embargo, el miedo y la incertidumbre son sentimientos que duran muy poco en el mercado Es decir, son muy fugaces Por lo tanto, ese miedo temporal eventualmente se contrae y ya deja de ser miedo Los seres humanos reaccionamos a las malas noticias de una manera, pero inmediatamente nos acostumbramos a ellas Es por eso que el índice de la volatilidad, el VIX, representa prácticamente nuestras emociones en la bolsa El otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es la relación que tiene este índice con el SP500 Son en la mayoría de las veces inversos Cuando la volatilidad es muy alta, el mercado está cayendo Cuando la volatilidad es muy baja, el mercado está subiendo Es la relación inversa que estos dos índices llevan Vamos al gráfico para mirar un poco más en detalle todo esto En mi pantalla están viendo el índice de volatilidad VIX Es el índice cash de volatilidad Así como existe el SPX, este es el VIX O el VIX Es el índice de volatilidad tipo cash Es decir que en este índice no podemos comprar ni vender Podemos usar opciones para transar sobre este índice Pero no podemos comprar ni vender acciones como tal Aquí tengo el gráfico desde el 2016, 2015 hasta la actualidad Y lo he puesto así comprimido para que ustedes conozcan el comportamiento El comportamiento es un comportamiento muy predecible Eso es una de las ventajas del VIX ¿Cuál es ese comportamiento? Miren, eventualmente vamos a tener picos de volatilidad Y contracción de volatilidad Por alguna razón, algo pasó en el mercado Algo generó esa incertidumbre de ese miedo Puede ser una guerra, una invasión Puede ser una quiebra de una compañía, etcétera, etcétera Eventualmente pueden pasar meses y años Y puede haber otro pico de volatilidad y otra contracción Y así se la va a pasar el mercado como oscilante Miren que es bastante predecible Lo único que cambia, traders, es la magnitud Con la que generan esos picos de volatilidad Por ejemplo, la magnitud que tuvimos en el COVID Pues obviamente era algo único que no nos había ocurrido Y eso generó pues este pico de volatilidad Por lo tanto, depende de la magnitud Por ejemplo, este último que tenemos acá En este año fue el tema De la quiebra de los bancos regionales Como el Silicon Valley Bank Y el Silvergate Bank Y también el Credit Suisse Este pico de volatilidad fue provocado por eso Y así podemos encontrar varios eventos en la historia Entonces lo primero que ustedes tienen que concluir Es que la estructura del VIX es muy simple Usualmente nos mantenemos en zonas bajas de volatilidad Y eventualmente tenemos picos Miren lo que pasó Y este comportamiento que tuvimos en 2015, 2016 y 2017 Tuvimos una contracción de la volatilidad Y se la pasó oscilando entre el nivel de abajo y el nivel de arriba Nivel de abajo y el nivel de arriba Es una situación predecible ¿Hasta qué? Hasta que llegó 2018 Y hubo un pico alto de volatilidad Debido a una incertidumbre que había de subida de tipos de interés Y vuelve y se contrae en este mismo patrón Igual pasó en 2019 Tenemos un patrón donde el mercado oscilaba entre dos puntos Hasta que llegó el COVID y genera la explosión Luego se apaga el VIX Y quedamos oscilando en este canal de acá Son patrones muy predecibles Todo 2022 que fue un año bajista del mercado Nos movimos entre este patrón y este patrón Y logramos esta oscilación durante todo el año Un patrón muy fácil de leer Ahora en la actualidad Tenemos que tratar de identificar cuál es el patrón de este año El patrón de este año todavía no está definido Por eso lo tengo como puede haber varios Este puede ser uno Que es como estilo triangulito Y que se vaya a mover de esa manera Hasta que algo lo saque de la volatilidad Normal Generalmente pasa O puede ser que este sea el patrón Como hacia la baja Hasta que algo lo saque De ese rango Todavía no lo sabemos El hecho es que en el 2023 Nos estamos moviendo entre estos dos niveles Y por ahora Por ahora entre estos dos niveles ¿Eso qué quiere decir? Que el índice VIX de volatilidad En este momento está en la parte baja Si estamos en la parte baja de la volatilidad Pues de alguna manera Lo más probable Según todo lo que hemos visto Es que en algún momento En algún momento haya un pico Hacia arriba de la volatilidad ¿Eso qué me indica, Julián? Bueno, aquí viene la interpretación Recuerden que la volatilidad También nos refleja los precios De los contratos de opciones Por lo tanto No importa si eres comprador o vendedor Tú debes saber dónde está el VIX Porque si el VIX está en mínimos de volatilidad Como es en este caso El día de la grabación del video Que es viernes 7 de abril Del 2023 Quiere decir que los precios de las opciones Están baratos Entonces, ¿a quién conviene más esos precios baratos? Al que está comprando opciones Porque está comprando barato Para en algún momento vender caro Mientras que el que vende opciones No le conviene Porque estaríamos vendiendo muy barato Y si se pega una subida La volatilidad Pues estaríamos tentados a vender A recomprar lo más caro Y eso serían pérdidas Por eso un trader De vendedor de opciones Como por ejemplo Soy yo En la mayoría De veces Pues yo tengo que cuidarme En esos escenarios ¿Qué es cuidarme En esos escenarios? Simplemente Bajar mis posiciones Y no vender tanto Vendo menos ¿Por qué vendo menos? Porque yo sé Que es probable Que se venga Una subida La volatilidad Y todas mis posiciones Se queden en pérdida Solamente porque No tuve paciencia ¿Qué tengo que hacer yo Como trader Vendedor de opciones? Tengo que tener paciencia Porque en algún momento Yo sé Que la volatilidad Va a volver acá Por cualquier razón Y ahí Es mi momento De vender más Conservando Este patrón Que es el que parece Es el que se está Moviendo En este año Si la volatilidad Sube más Y me empieza a hacer Un patrón distinto Pues ahí sí Tengo que irme A reajustar Mi gráfico Pero de alguna manera Viendo el gráfico Comprimido Como lo estás viendo tú Es supremamente sencillo Entonces Primera conclusión Cuando tú Identifiques El patrón Que estamos viviendo En el momento Los patrones Van cambiando Ya se los mostré Que los patrones Van cambiando Conforme Pasan Los años Y los meses Si se van Ajustando A diferentes niveles Gráficos Inclinaciones No es tan difícil Hacerlo Cuando Determines El patrón Ya es muy simple Porque cada vez Que tú veas El mix Por este lado Vende volatilidad Vende opciones Es decir Vende puts Vende calls Vende iron condors Vende iron fly Vende spreads Lo que tú quieras Pero vende opciones Porque tienes una probabilidad Muy alta De que la La volatilidad Se contraiga Y eso haga Que caigan los precios De las opciones Y tú ahí ganes Dinero Cuando estemos En la parte De abajo De abajo Pues tú Deberías Enfocarte Si eres Comprador de opciones Ese es tu momento De brillar Porque ahí es donde Encuentras precios Baratos Para comprar Tus opciones Para comprar Calls Para comprar Puts Para comprar No sé Un poor bank over call Cosas así Cosas débito Ok Para hacer diagonales Dobles diagonales Calendars Todo ese tema Que tiene que ver Con estrategias Débito Porque al final Pagas menos Muchos me preguntan Estrategias para tipos De volatilidad Ahí están Esta banda de arriba Sería todas las estrategias Crédito Y esta banda de abajo Sería todas las estrategias Debito Si es que lo quieres Llevar así La otra como les digo Es simplemente Bajar la exposición Si eres vendedor Yo soy vendedor Entonces por esta zona Yo bajo mi exposición Vamos a revisar Una segunda parte Una segunda conclusión Y es Como esto tiene una relación Inversa Con el spike Quiere decir Que cuando estemos En esta zona Es cuando el mercado Está abajo El SP500 En esos momentos Podríamos Comprar La bolsa Es decir Comprar El SP500 Ya sea con acciones Ya sea con un call O ya sea con algo Que podamos ir Alcistas O incluso podemos Vender premium Naked puts Más agresivas At the money O incluso In the money Si queremos Si O podemos hacer Un cover call También Cuando estemos En esta zona Porque la relación Inversa Indica que el spike Debería estar abajo Cuando estemos En esta zona Tenemos que hacer Lo contrario Tenemos que salir De nuestras acciones Y más bien Posicionar Estrategias bajistas Si Porque si la probabilidad Es que esto En algún momento Va a disparar Pues Quiere decir Que el mercado Va a caer Por la relación Inversa Que lleva Entonces Segunda conclusión Cuando veas La volatilidad Aquí alta Es momento De comprar De posicionarse Al alza Cuando la veas Aquí abajo Es momento De salir O de posicionarse A la baja Eso es En cuanto Al posicionamiento Respecto al SP500 El VIX El VIX Está relacionado Con el SP500 Así que Estoy hablando De esos dos Nada más Y la tercera Y última conclusión Es que nosotros Podemos Operar La volatilidad Directamente Como un activo Cualquiera ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos En esta zona De abajo Yo puedo Comprar Volatilidad Puedo comprar El VIX Puedo hacerlo Mediante opciones Si Puedo comprar Calls Del VIX Por ejemplo O puedo vender Puts Del VIX Porque es alcista Si estoy En esta zona Y si estoy En esta zona Pues yo puedo Vender El VIX Directamente Usando opciones Puedo comprar Puts Por ejemplo Para la caída O puedo vender Un Call Credit Spread En el VIX También También para los Más avanzados Existen Los futuros Del VIX Entonces yo podría En esta zona Comprar Futuros del VIX Y en esta zona Vender Futuros del VIX Para buscar ¿Qué? Este zigzagueo Que es bastante Predecible Según lo que Hemos visto En la historia Miren lo que pasó En 2022 Esto es bastante Predecible ¿Hasta cuándo? Julián Bueno En algún momento La estructura Cambia como aquí Pero dura Miren lo que pasó A partir de la pandemia La estructura Que manejó El VIX Bastante predecible ¿Hasta cuándo? Hasta que cambió En 2022 Es predecible ¿Cuál es la de este año? Por ahora Parece ser esta Entonces cuando Estés en esta zona De 18 17 Puede ser un punto Para ir a buscar El alza Ya sea con Futuros del VIX O con opciones En el VIX Y así Te la puedes llevar ¿Hasta cuándo? Hasta que salga De esa De ese rango Debido a cualquier Movimiento En algún momento Ahora Si En algún momento Saldrá Algo parecido ¿Qué puede ser? No sé La quiebra De un banco Una guerra Mundial Otra invasión Una crisis financiera Una recesión Cualquier cosa Puede llevar El VIX Hacia arriba Ya que conoces Los trucos Del VIX Que son tres Digamos que Podría ser Un mejor trader Porque vas a tener El timing Más fino Yo lo reviso Todo el tiempo Yo sé Y por eso Y los que están En el grupo VIP Lo saben Que cuando estamos aquí Quizás no les muestra El gráfico Ellos lo saben Pero yo les digo Baja exposición No me van a ver Como loco Enviando alertas ¿Por qué? Porque yo sé Que la probabilidad Es que esto Sube Pero cuando estemos aquí Quizás sea el momento De hacer Esos movimientos Los invito Traders Entonces A que estudien El VIX Analicen el VIX Y lo agreguen Como una de sus Mejores Herramientas A la hora De tomar decisiones En sus portafolios Yo lo hago Y me funciona Perfecto Porque sé Donde estoy parado No voy a la siega Entiendo la volatilidad Traders Muchísimas gracias Cualquier duda Me la haces A ver en los comentarios Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.